Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren de lo mejor. Yo les quiero agradecer por todo el apoyo que me han dado, gracias a todos los que forman parte de esta comunidad. Si tú eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas, actives las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos y me regales un like, que es de mucha ayuda. Bueno amigos, comencemos con el video. Hace un tiempo, muchos fanáticos de Santa Fe Clan intentaron entrar a la fuerza a su presentación en la Feria de León, sin respetar la vigilancia y las medidas de protección civil, saliéndose todo de control. Seguramente te diste cuenta de esto, pues se hicieron virales varios videos en los que se veía cómo la gente entró en euforia para poder entrar al evento. Santa Fe dio algunas declaraciones al respecto, asegurando que él y su equipo no tienen nada que ver con la seguridad, que él solo cumplió con su trabajo. Agradeciendo todo el apoyo y el cariño de su gente. Es chido el cariño de la gente de donde crecí, pues toda la gente se reunió para ir. Ahí pues una disculpa a la gente de la Feria, se salió de control, pero pues nosotros cumplimos con lo que teníamos que hacer con cantarle a la gente, a los fans. Una disculpa a la gente que se quedó afuera, una disculpa por el desorden, pero somos Santa Fe Clan. Amigos, yo sé que a veces uno se deja llevar por la emoción de conocer a nuestros ídolos, pero de verdad creo que se debería tener mayor precaución, porque esto pudo haber terminado mal, que afortunadamente no pasó a mayores. Pero bueno, realmente lo que más llamó la atención de esta entrevista fue cuando comenzó a decir que está trabajando en nueva música y que le gustaría pronto colaborar con los Tigres del Norte y los Ángeles Azules. Y le preguntaron que si le gustaría hacer algo con Belinda. Y él responde, sí, ojalá, pues pronto. Quiero grabar con los Tigres del Norte, pero ojalá se haga pronto con los Ángeles Azules. Ahí traigo muchos planes y traigo muchas canciones grabadas. ¿Con Belinda te gustaría hacer algo? Sí, ojalá, pues pronto. Ahora se entiende todo lo que han dicho tras la ruptura del compromiso de Nodal y Belinda. Muchos comenzaron a decir que Santa Fe sería la próxima víctima de Belinda, que Belinda ya había puesto el ojo en Santa Fe y tanto que se ha visto. Aunque yo no creo esto, pues Santa Fe se ve muy enamorado de Maya. Pero esperemos a ver si es que sacan algo juntos. Y si colaboran, pues seguramente será un éxito, pues Santa Fe se encuentra en su mejor momento. Bueno amigos, gracias por quedarse hasta el final. Les recuerdo que no se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y regalarme un like, que es de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye.